Los ciudadanos mexicanos tienen el derecho constitucional de poseer armas de fuego, pero la compra legal en México debe realizarse mediante la SEDENA, la Secretaría de Defensa del país. Lo curioso es que la fuerza mejor armada de la región no son ni el ejército, ni la policía, ni los civiles, sino los cárteles narco como el Jalisco Nueva Generación. Poseedores de fusiles automáticos y ametralladoras rotativas capaces de disparar hasta 6.000 proyectiles por minuto. La lógica pregunta es, ¿cómo llega ese armamento de grado militar a manos de los criminales más peligrosos del planeta? La respuesta parece apuntar a la otra orilla del río Bravo, donde operaciones fallidas y empresas corruptas colocan a Estados Unidos como el mayor socio comercial de los capos narco. En este nuevo video de Mundo de Armas, vamos a conocer todos los detalles sobre ese mercado ilícito que riega las calles mexicanas de sangre con armamento Made in USA. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de México y los sicarios narco se asemejan cada vez más a combates entre ejércitos regulares. En casos extraordinarios, los narcotraficantes le han dado golpes letales a la ley, derribando helicópteros o reduciendo patrullas a chatarra empleando armas de uso militar como el fusil Barret M82 calibre .50 o la imponente M134 minigun, la ametralladora rotativa con mayor volumen de fuego del planeta, cuya terrorífica historia conoceremos más adelante. Que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos o el Cártel de Sinaloa tengan acceso a ese tipo de poder destructivo, no solo es un presagio de muerte para los oficiales, sino que indica un negocio turbio que baja desde el norte. Según cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solo entre 2006 y 2011 se incautaron 94.000 armas de fuego que pertenecían a los cárteles mexicanos. De ese total, 64.000, es decir el 70%, provenían de la tierra del Tío Sam. El mecanismo es tan sencillo que da miedo. Las pistolas, los rifles, los revólveres y los fusiles semiautomáticos se compran directamente en las tiendas de armas estadounidenses. La mayoría de las veces con mínimos controles y requisitos. Una vez obtenido un volumen considerable de armamentos, los compradores contrabandean ese material bélico a través de los más de 3.000 kilómetros de frontera que comparten México y Estados Unidos. Si esto te parece aberrante, prepárate, porque es solo la punta del iceberg. Durante los primeros años del siglo XXI, la violencia narco mexicana comenzó a impactar duramente en Estados Unidos, principalmente en los estados fronterizos, donde se registraron brutales tiroteos e incluso el asesinato de varios oficiales de policía. Es por esto que la DEA y la ATF pusieron en marcha muchos operativos secretos para dar por fin con los capos de las organizaciones narco y así, tal vez, lograr desbaratar sus rutas de cocaína. Entre el año 2003 y 2008, numerosas armerías texanas denunciaron compradores extraños que solicitaban grandes cantidades de fusiles tipo Kalashnikov o AR-15, los juguetes favoritos de los sicarios narcos. Esto, en lugar de encender una alarma, les dio una idea que parecía brillante. ¿Qué pasaría si Estados Unidos inyectaba armamento de grado militar en México para luego dar seguimiento a esas armas y así apresar a sus usuarios? Sonaba como un plan lógico. El problema es que no tuvieron en consideración un pequeño detalle. Dar noticia a las fuerzas de seguridad mexicanas para que pudieran participar del seguimiento en su propio territorio. La primera de muchas operaciones fallidas de la ATF, conocida como Operación Receptor Abierto, se realizó entre 2006 y 2007. Un vendedor autorizado de Arizona vendió bajo monitoreo policial cerca de 450 armas a compradores sospechosos. Entre ese pequeño arsenal se encontraban rifles tipo AR-15, rifles semiautomáticos Kalashnikov, pistolas de la familia Glock y varios revólveres Colt .38. La gran mayoría de esas armas fueron perdidas durante el trayecto, una vez que los compradores atravesaron la frontera con México. Y aunque parezca increíble, esa no fue la última vez. Entre 2009 y 2011 se repitió el mismo error en el marco de la Operación Rápido y Furioso, durante la cual se permitió la venta aparentemente controlada de más de 600 armas de todos los modelos y calibres. Lo verdaderamente escandaloso es que ese mismo armamento se utilizó para masacrar a fuerzas militares y policiales en los cientos de enfrentamientos que ocurrieron desde entonces. Más allá de esas situaciones, los cárteles pueden sobrevivir sin la ayuda del Estado norteamericano. Retomando las prácticas que mencionamos al inicio del video, muchas de las armas obtenidas en Estados Unidos son compradas por mujeres sin antecedentes penales, quienes luego transfieren sus compras a los contrabandistas a través de familiares, novios o conocidos. Estas transferencias se hacen en pequeñas cantidades para no llamar la atención de las autoridades. Se calcula que anualmente, los cárteles de México reclutan u obligan a miles de personas para participar de este trabajo mortal. Si bien los rifles y fusiles se encuentran entre las armas preferidas de los sicarios, no hay que menospreciar la importancia de las pistolas semiautomáticas. Entre ellas, destaca la FN 5-7, la cual se ganó la fama de ser un arma mata policías debido a la penetración absolutamente letal de su cartucho 5.7 x 28 SS-190. En pruebas balísticas quedó demostrado que ese pequeño cartucho es capaz de atravesar un chalé con antibalas, ropa gruesa y aún así perforar 18 centímetros de gel balístico que imita la densidad del cuerpo humano. Además, la FN tiene un cargador con capacidad de hasta 20 cartuchos, lo que le brinda a los criminales un poder de fuego impresionante en una plataforma pequeña y altamente ocultable. No obstante, los narcos siempre prefieren las muestras grandilocuentes de poder y el siguiente armamento es el mejor ejemplo de esa obsesión. Una longitud de 800 milímetros, casi 76 kilogramos de peso y la capacidad de escupir entre 4.000 y 6.000 cartuchos 7.62 milímetros por minuto. Sin duda alguna, el arma más poderosa que poseen los narcos es la ametralladora rotativa M134 Minigun, la cual fue obtenida directamente desde el mercado negro norteamericano por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación y principal artífice de la violencia narco en el país. Lo curioso fue el modo en que ingresó a México ese armamento. El Mencho traficó parte por parte las piezas y los seis cañones giratorios que componen la minigun, así como también el dispositivo eléctrico que permite la rotación de la maquinaria. Una vez en México, los armeros narcos se encargaron de ensamblar y modificar a la pequeña bestia, brindándole al cártel Jalisco Nueva Generación un poder destructivo sin precedentes. Si quieres saber más al respecto de ese hecho, tenemos un video donde analizamos a fondo el caso. Otro de los episodios más insólitos de esta crisis ocurrió en agosto de 2022, cuando México demandó a 10 compañías productoras y a una armería comercial de Estados Unidos por facilitar modelos que estaban especialmente diseñados para el uso de los narcos. Entre los infames artículos se encontraban pistolas con inscripción personalizadas con títulos como El Jefe e incluso una impresionante cult edición limitada con el nombre de catálogo Imperio Azteca, la cual incluye incrustaciones de oro de 24 kilates. Esos productos de lujo claramente no están dirigidos al consumidor común y corriente, sino que se confeccionaron por encargo de los grandes capos criminales. Entre las empresas implicadas se encontraba Zeroed in Armory, que supuestamente estaba inactiva desde 2021, luego de que el gobierno norteamericano arrestase a uno de sus propietarios por venta ilegal de armas. Ya sea por corrupción o inoperancia, la potencia norteamericana sigue siendo el shopping preferido de los narcotraficantes. Pero existe otro detalle macabro que habla no solo de la capacidad de compra, sino de la ingeniería que los criminales tienen a su servicio. En Estados Unidos, los civiles solo tienen acceso a armas semi-automáticas, ya que los fusiles con selector automático solo son producidos para su uso militar. Esa es la principal diferencia entre los fusiles AR-15 que compran los cazadores y el M-16 o la carabina M-4 que usaban hasta hace poco los soldados del Tío Sam. Sin embargo, esto no es obstáculo para los narcos, ya que una vez que tienen en su poder esas armas poseen los suficientes recursos para modificarlas de forma que disparen en modo automático, aumentando exponencialmente el volumen de fuego de cada unidad. Imaginen a un sicario narco con la capacidad de disparar hasta 950 cartuchos por minuto. Es un panorama bastante oscuro para cualquier policía que quiera hacerles frente. Para tener cifras concretas, en 2009 México incautó un total de más de 4.400 fusiles AK-47 y AR-15. De esa cifra, cerca del 30% habían sido modificados para poder dispararse en modo automático, transformándolos efectivamente en fusiles de asalto tal como los que usaba la infantería regular. El tráfico de armas y el tráfico de drogas no son crímenes aislados, sino que uno se alimenta del otro en un círculo vicioso que pone en riesgo las vidas de miles de personas a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Y al menos por el momento, las autoridades han sido incapaces de detener ese torrente interminable de armas de fuego. Llegamos al final de este video, pero te aseguramos que seguiremos analizando esta delicada cuestión en futuras entregas. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas.